meter los dientes otra vez en arco. Te van a dejar los dientes más adelante. Miren, a mí este es un tema que me saca de mis casillas. Ya está rojo. Sí, ya me puse rojo. Sé que me puse rojo porque me he pasado en algunos videos. Pero es que me pone muy molesto porque a nosotros nos enseñan en la universidad que el esmalte, a mí por lo menos, me quedó muy bonita esa idea en la mente de que el esmalte dental es el tejido más duro del cuerpo humano, que es un tejido que no ha podido ser replicado en el laboratorio con éxito, que es un tejido que debemos cuidar, que debemos hacer que la gente lo conserve. Además, soy muy fan de la ondología mínimamente invasiva, para que entonces venga un güey con una fresa de estas de quitar tejido. En 10 minutos te quites. Y te haga un diente hermoso generado por la genética espectacular de años de evolución y te lo vuelve un conito en 15 minutos. Ese diente estaba destinado para durarte 80 años. Exacto. Y te acaban de quitar los 80 años y te los acaban de cambiar por 10. A cambio de 10 mil likes en TikTok. No, es mentira, es mentira. Ningún los días porque las coronas duran toda la vida, hermano. Las carillas van a durarte toda la vida. Tiene razón, discúlpame. Sí, sí, sí.